Largaron el especial Calavana. Salen en lucha, las competidoras tratan de hacer la garantía rápidamente por el lado interior de la pista. El 4 ubica, estira pequeñas ventajas sobre el 6, Joy, mirenla. A la tercera ubicación viene corriendo por el centro de la pista abierta el 7, American Charity. Cuarta ubicación se viene desempeñando por el lado exterior de la pista, el 3, Ciudad Deseada. Quinta colocación gana Terrenos por dentro del 2, actual de final. Las competidoras van en busca de la señal indicatoria de los 1.000 metros como puntera lo viene haciendo el 6, Joy, mirenla. Pequeña ventaja sobre el 7, American Charity, que la viene empardando a la tercera ubicación, viene corriendo por dentro del 4, ubica. Más abierta lo viene haciendo por el centro de la pista, el 8, Fire Spree. Quinta ubicación viene corriendo por dentro del 3, Ciudad Deseada. Más abierta gana Terrenos el 9, Goldilay. Pasan la señal indicatoria de los 600 metros con lucha en la vanguardia. Cabeza a cabeza, por dentro del 6, Joy, mirenla. Abierta el 7, American Charity. Más abierta el 4, ubica. Ya estará en el tiro derecho final. 400 metros para disco. Y abierta pasa a comandar la carrera el 7, American Charity. Saca el pescuezo de ventaja sobre el 6, Joy, mirenla. Y viene atropellando rápidamente por el centro de la pista. El 4, ubica. Descuenta los últimos 150 metros para disco. 7, pequeña ventaja sobre el número 4. Por dentro viene atropellando el 2. Pocos metros para disco. Cabeza a cabeza. En los tramos finales se filtra por dentro del 2. Estual de final. Abierta el 4, ubica. Por dentro del 7, American Charity. Y cruzaron el disco. Blaises al disco. Hola. Gracias. Gracias.